Uy, esto parece el Parque Güell de Barcelona Esto parece el Parque Güell Seguro que por aquí hay cositas Y, como no, los muros invisibles Que dan un poco de rabia Hombre, aquí ya hay halos Ya hay anillitos del Sonic Abramos la puerta Ah, ya lo ves, tía Ahí estás Muy bien, cositas Todavía no he utilizado ninguna de estas cosas Vamos Sí que me podéis matar porque, vamos No sé para qué me molesto En conseguir tantos halos y tal Cuando todavía no he ido A las puertas del infierno A comprar nada Vale, esto parece ser que es antaño Cuando la madre de Bayonetta Nos empezaba a hacer de todo Pero antes que nada voy a venir por aquí A ver Que es de donde venía la gente ¿Por qué? Porque hay un Una cosa de estas bonitas Ahí está Si me das un trozo de corazón Que me viene de puta madre Bien Bien, bien Combate, combate Venga, te voy a hacer un ataque de estos Porque hace un montón que no lo hago Ahí está Patadas en el culo y guillotinas Sí, joder Estas máquinas molan muchísimo más Venga, hombre Ahí está Debe tomar viento Estas máquinas molan un montón Hostia, ¿tú quién? ¿Qué coño eres tú? Me parece estupendo Que vengáis a por mí Tiene el cuerpo de la niña Medeiros De la peli de Rek Ay, mierda No le da ningún megatón Hostia, muy mal Claro, no lo habré matado Está un poco en parra Ahí estamos Muy bien, un oro No, me quedo con lo que tengo Que me gusta más Parece en el... Si habéis visto la peli de Rek Parece la niña Medeiros La... El... Vamos, el zombie este final Que en verdad es La... La... La niña exorcizada esta Empezamos con los libros Muy bien Siempre digo que los voy a leer Y al final nunca leo ninguno Pues normalmente estoy siempre jugando Y no me da tiempo a leer ninguno A ver si un día me pongo Y leo todos los libros Que me están dando Esto parece el Parque Güell De Barcelona Por lo menos un poco la estructura Muy bien A ver si por aquí puedo conseguir algo No, 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 no Por aquí nos vamos al... Al sitio este A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Hombre! Si está mi amiga Jim ¿Puede ser? No, no Esta es la... La madre de Bayonetta Sí, joder Sí, joder Cómo molas Molas igual que tu... Molas más que tu hija Y todo Lo que pasa es que tú vas un poco En plan más... Más tapadita Y eso te quita un poco de... Pero los pantalones acampanados También tienen su aquel, eh Joder Cómo reparte la colega Sí, joder Jajajajaja Muy bien Muy bien Sois idénticas, eh En la torre del reloj Pues vamos allá Tú Sí, joder Muy bien Ahí está otra vez la niña Medeiros Venga, hombre A ver si te pones Venga Ahí estamos Primer ataque de Hombra Y que viene esto a pegarme Pero, tío ¿Quieres dejarme matarlos a mí, tío? No me los quites Vete a por los tuyos Pero, tío Pues yo me voy a quedar quieto, eh En serio, tío No me gustas, eh Vete a por los tuyos Todas tus cosas Venga Que hay querubines de estos de mierda Ya podías ir a matarlos Venga, hombre Ahí está Ahí en conjunto Sí, joder Esto me ha gustado más Ahí está Patadas al culo Guillotina A tomar viento Hombre Venga Venga, mátalos Los querubines Sí, los Estos ya los pueden matar todos, eh Ahí estamos Muy bien Muy bien Una plata No me jodas Con la plata Vale Aparecerá que vendrán enemigos A tu tiplén Madre de Deu Dragones de dos cabezas Sí, joder Sí, joder ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a pegar? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Ahí está Con el ataque de umbra A ver si te endiño bien Vale Este aquí me la he comido A base de bien Ahí me la he comido Pero Oye, por cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre, tío? No te he dado nada, eh Coleguita Venga, hombre Ahí Hostia Buah ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Este va a ser un poco mierder Eres un poco lento Y se te ve predecible Aunque de vez en cuando Me coma algunos de tus ataques Ahí estamos Ahí estamos Que te queda poquita vida Ya, coleguita Buah Esta me la ha zampado Pero a base de bien, eh Pero no te irás Pero no te irás sin antes pegarte un guantazo Ahí Pilla Pilla cacho Pilla cacho Pilla cacho Va, esta me la pillo siempre, eh Vamos allá Bumbre Madre hija Una en cada boca Ahí estás A tomar viento ¿Una piedra? ¿En serio? ¿Me habéis dado una piedra? Joder Si no lo he hecho tan mal Vale Yo aquí había visto El pajarito este rojo Agarrar Hostia Esto era Me cago en la puta madre Los sellos que me he dejado Pero bueno, mira Venga, vamos Mamasita Venga, más niña medeiros Tío, me revienta mucho Que te vayas a por los míos, eh Ahí estás Guillotina Pataditas en el culo Con mi madre Ahí Eso es trabajo en familia Vamos Hombre, una medallita de oro A ver ¿Por dónde me puedo ir? La esfera incrustada en el muro Emite una luz Y un sonido fascinante Al acercarme Brilla más Es como si tuviera La capacidad de reaccionar Al poder de una bruja Pues tío Ah, vale Que tenía que darle Guantazo Simplemente Vale, por aquí no hay nada No hay nada De nada Venga Bajando por el parque Well Mira, más brujas De umbra Hostia Hostia Pero he comido a base De bien Me cago en su puta madre Tío Allá voy Mami Allá voy Mami ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde coño estoy? Vale Hemos conseguido entrar Por lo que veo Vale Esto hay que darle Guantazo Ahí está Pero mejor con Hombre Mi amigo Vamos Un chupa chups Un libro Otro más Y aquí tiene pinta De haber combate Está clarísimo Hostia Esta me la zampaba Se ve bien Ahí estás Hostia Este es nuevo Esta niña Medeiros Es nueva Ahí está Pumba Hombre Bueno Espera Hay que que la mamá Diga Aquí estoy yo Venga mamá Ayúdame Ahí estás Ahí estamos Muy bien Muy bien Ahí Pégale bien Pégale bien Pégale bien Hombre Revienta La base de bien Ah Muy bien Besito Un oro Perfecto Vale No había que ir Por aquí Hay que hacer Algo Con las Brujas Si caminas Sobre el lago Tu deseo Pon a prueba Tu destreza Y esquivo El rayo En un espacio No más ancho Que un pelo Hostia Pero que hay que hacer Aquí Hostia 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 Vale 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 Perfecto Había que pillar Una Ah Muy bien Muy divertido Hombre Ahora no hay una Hay dos Hay dos Hay dos Cojonudo Hostia Ahí he pillado yo Es que claro Tienes a los dos Y no ves el ataque Y no ves el ataque Por ningún lado Y encima quito un huevaco Ahí está pillando Como un campeón Ahí estás Pilla cacho Uno menos Uno a tomar viento Y el otro Bueno Pues se la cargó La mamá En verdad Yo no Yo no he tenido Nada que hacer No he tenido Nada que hacer A ver Yo tenía aquí Cositas Joder Si tengo un montón De cosas Vale Hombre Todo lo que tengo Por aquí Si joder Esto había que Investigar un poquito Que me das Que me das Que me das Muy bien Piedad lunar La segunda pieza Ya hecha Ala Una magia más Venga Voy mamá Vamos a por ello Hombre Que coño Es esto Por favor Buah Esta he comido He pillado cacho Pero que no veas Que coño Eres tú Tío Venga va Pilla cacho Pilla cacho Pilla cacho Ahí estás No me vengas Jodiendo Hombre Espera Vamos a pillar Primero esto De aquí Perfecto ¿Dónde está La otra Figurita? Ahí estás Perfecto Perfecto Aquí no sé Que coño Ha pasado ¿Qué mierda Tengo que hacer aquí? Vale Es que me Me ha adelantado Demasiado Hostia Hostia Vale Vale Por aquí He visto Algo También Que podía Pillar Dame algo Dame algo Dame algo Herencia de midas Todavía no sé Para qué sirve Esto Pero bueno Ahí estamos Venga Dame un combatillo Aquí en el combate Espera 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 Que aquí hay cositas Que aquí puedo reventar Cosas Que me dan jalos ¿Qué te pensabas? Que no te iba a dar aquí Ahí estás Ahí estás Dale 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 Buah Estás pillando A base de bien ¿Eh? Colegita Estás pillando A base de bien Colegita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde vas tú? Joder Cómo me molan Estas magias En conjunto Esos solamente Lo saben hacer Los japoneses Bien Solo lo saben Hacer bien Los japoneses Mierda Aquí Qué coño Había que hacer Qué coño Había que hacer Aquí Tío Vale 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 Qué cosa Más Complicada Tío Tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí te he visto Y a ti Muy bien Ey 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 Uy Uy Me cago en la puta Tío Qué paquete Aquí no voy a ir tan rápido Vayamos Pues Me está gustando mucho Este episodio Es que no veo Los ataques Por ningún lado Ahí estás Te había hecho Un ataque De tortura Hombre 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 Tío Ahí estás Hostia Muy bien Trabajo en equipo Eso se le llama Trabajo en equipo Y ya si te queda uno Ya vamos Prepárate Que no te has muerto No sé Yo pensaba Que se había muerto El tío este Hombre Ahí estás Venga baja 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 Aquí Que te voy a inflar Bueno 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 Hay cosas que en verdad No me estoy enterando De nada De los combates Pero bueno Ahí estamos Un bronce No me jodas Yo sé que mi mami va muy rápido Pero a mí me da un poquito de cosa Ir tan rápido Aquí no hay nada Ahí estamos Espérate Vamos Let's go Pero This way Espérate Un segundito Espérate Que por aquí he visto Que podía entrar Y seguro que hay Cosillas Ya sabéis Que siempre viene Muy bien Investigar Un poquillo Ey 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 Que a veces Te haces Incontrolable Vale Esto no quiero Esto Paso de ahí Hasta el culo Vale Jefazo Pero ¿Por qué sale Tanta lava Si no estamos En el infierno Hombre A mí es que Estas caras Están angelicales De niños Pequeños Me dan un miedo Por favor Ahí estás Pégale Pelo heavy Buah Ahí me la he llevado Para base de bien Ahí estás Dame otro umbral Muy bien Venga Te castigo Un poquito Ahí estamos Venga El culete Por hijo De Que ha sido Un nene Muy malo Ha sido Un nene Muy malo Tío Me estás mareando Mucho Con eso De tanto Me Uff Ahí he comido Para base de bien Pero bueno Ala ¿Dónde coño Está la mamá? Venga Hombre Aquí aunque sea A los pies Estoy tardando Mucho En matarlo Encima No veo Los ataques Por ningún sitio Ahí Castigamos De nuevo Muy bien Venga Que te queda Poquito Muérete ya Hostia Ahí estamos Eso es lo que yo quería hacer Sí joder Madre e hija Hombre Que 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 Huye Huye Porque vamos Ahí estás Muy bien Solo de 800 megatones Bueno Sí joder Y un bronce de mierda Por favor Bueno pues Capítulo Terminado Capítulo Terminado Bueno Una plata Menos mal Después de una piedra Que me había andado Al principio Gente Sé que Os dije Que 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 lo haría En dos episodios Pero Al ver que Que he terminado Este episodio Y se hacía bastante más largo Y llevaba cuarenta y tantos minutos He decidido separar El episodio Catorce Del quince O sea Lo que separa El capítulo doce Del trece Espero que me sepáis Perdonar No lo he hecho a cosa hecha Pensaba que me iba a durar menos Y la verdad es que Partiros el episodio Trece por la mitad Lo que es el capítulo Trece por la mitad Me hubiera sabido Un poquito Un poquito mal Así que Disculpad Os pido disculpad Lo siento Gómez Nasa Y perdón Que deciros Que si os ha gustado Este episodio Por lo de siempre Que os digo siempre Y que Estáis Bueno Estáis en todo vuestro derecho A hacerlo Sois libres de hacerlo A darle al like Si os ha gustado A darle al dislike Si por el contrario No os ha gustado nada Eh Dejar un comentario Suscribiros al canal Etcétera 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 Pero yo no me quiero antes Sin deciros que Muchísimas gracias por todo Que un saludo muy fuerte Y adeu Adolescentes Adiós Adiós